Vamos a otra cosa, mariposa, usted haría una ultramaratón, una ultramaratón, ultramaratón claro, son 573 kilómetros que va a ser este señor Israel García, vamos a ver la nota Nos estamos entrenando, yo no puedo ni con 5K, a los 32 años Israel García tiene una profesión definida que nada tiene que ver con el deporte Pero en transformación digital de negocios y la redactación a la nueva economía en la que vivimos Pero desde el próximo 23 de agosto comenzará una travesía de 573 kilómetros que lo llevará desde California hasta Nevada en los Estados Unidos Es non-stop, es sin dormir, entonces esperamos hacerlo entre 44 o 45 horas Tiene una estrategia para poder completar su recorrido en dos días y sin dormir O bien cada 100 kilómetros pararemos o cada 50, depende de cómo esté el cuerpo Y en Nado, cada kilómetro paramos, bebemos, tomamos un poco de alimentación, seguimos Es decir, ir premiándote cada vez que completas una etapa La razón de su titánica tarea es una sola Es recaudar fondos para construir la primera escuela de música e innovación en Langa, en los barrios marginales de Sudáfrica Desde ya invita a quienes lo quieran seguir y ayudar con su noble causa Importa tanto que donen un dólar como 10.000, hombre, si fueran 10.000 es increíble Aspiramos a llegar a 30.000 Israel espera cumplir con su meta el próximo domingo Cualquier donación será bienvenida y servirá de impulso Yo a cambio me vaciaré en la carretera y en el lago y en la bicicleta